Si continuamos en el Telecascabel, estamos analizando las consecuencias de la abdicación del rey don Juan Carlos con nuestros tertulianos, entre ellos Luis del Olmo. Luis, buenas noches. Buenas noches España, buenas noches protagonista del rey en esta jornada radiopólica. Sí, muchas gracias Luis, enseguida estamos... Esta radio que tiene imagen y se ve... Enseguida estamos continuos Luis, pero es que antes es importante, vamos a hacer la pregunta de nuestra encuesta para los telespectadores. La pregunta que hoy les planteamos para la reflexión es la siguiente. ¿Acaso se atreven a pensar que Felipe VI no será un buen rey? El que crea que sí lo será, que llame al 902-902-902. Y el que se atreva a pensar lo contrario, que no llame directamente. Opinen ustedes libremente, como siempre. Señor te cuento, señor. Yo el rey no lo conozco. Yo el rey no lo conozco. Pues yo, Zarzuela, no. Lo mío flamenco. Yo por eso que conocí fue al príncipe citano que cantaba que ayudé en el rey todo. Un protagonista del gueto, el gueto al agua, Antonio Fidel. Que no, hombre, que no, que esto no es el gueto al agua, que esto, hombre, por favor, que esto se tiene cascabel. Ah, cascabel. A ver si nos centramos, por favor, hombre, que no es importante. Estamos viviendo un momento histórico y hay que hablarlo bien, hombre, Luis, permita, por favor. Estamos viviendo un momento histórico similar al vivido cuando reinaba Chindas Vinto. Por cierto, abdicó en su hijo Chisdan XXI. Pero hombre, vamos a ver, hombre, por favor. Yo creo que yo tuve la oportunidad de entrevistar en el programa 214 de protagonista. A ver, hombre, Luis, por favor, a ver si nos vamos centrando porque... Sí, qué mala leche tenía Chindas V. No nos remontemos ya a los rey Godos porque entonces sí que nos liamos, ¿eh? Estamos hablando de don Juan Carlos y de don Felipe. ¿Es esto? Felipe es esto, claro. Felipe es esto porque va después de Felipe V, que fue primero. A ver, un segundo. Bueno, ¿en qué quedamos? Felipe es esto o segundo, ¿eh? Estáis liando, España. ¿Protagonista el abrigo, hombre? Yo lo que no entiendo muy bien, quiero que me lo expliquéis vosotros y a todos los espectadores. ¿Qué es eso de la abrigación? No. De la abrigación. ¿Abrigación? De la abrigación. ¿Abrigación? La abrigación. ¿Y cuándo se pone el abrigo? Protagonista el abrigo, sobre todo en esas recias tierras del Bierzo, donde se nos ve cada noche... Aquí el que limite soy yo y me quedo con el IPAZ tranquilamente, de verdad, hombre. Limito, abdico o lo que haga falta, hombre, que es imposible. No aguanto más con vosotros dos una tertulia, que no hablamos de ningún tema nunca, hombre. Imposible es tuyo. Ya está, hombre, ya está.